La fábrica, compartí algo rico Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Solo para vos Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro Sin límites, sin fronteras Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica Conexión Abierta Tu medio audiovisual Vos estás, él está En directo, sin intermediarios Los lunes de 11 a 13 No te pierdas Bremer Directo Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Radio Conexión Abierta Ganadora al premio Martín Fierro 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión Abierta Hoy más que nunca Tu medio digital audiovisual Deja tu huella Un programa para disfrutar la diversidad de la vida Fomentando el encuentro amable en un clima de alegría Para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta Seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para nosotros En Deja tu huella somos todos protagonistas Conducen el Obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez y Ariel Mancilla Buena, 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 buena noche para todos Muy buenas noches Acá estamos otra noche más Otro jueves más haciendo este programa Que cada vez nos gusta más Que se llama Deja tu huella Exacto Bueno, acá estamos, no estoy solo Estoy con mi querida amiga y compañera Alejandra Uriarte Ale Uri, como le gusta que digan a ella Gracias Ariel Ale, este aplauso es para vos Gracias por estar Gracias Y acá estamos con Otra vez en este programa Pero no tenemos a nuestro querido compañero Eduardo Mercelalcina Otra vez Ando con un pequeño problemita Así que vamos a tratar de En lo posible De salir adelante con él también A través del radio A través del teléfono Va a estar el teléfono Y tenemos nuestro Harry Potter de la radio Con un día muy especial En un día muy especial Leonardo Arce Leo, este aplauso para vos ¡Feliz día! Del operador Así que de acá Desde Deja tu huella De parte de De todos nosotros El padre Manuel Muchas gracias ¿Cómo se llama? De Paula De todos los que hacemos Deja tu huella Te mandamos un saludo grande Que hayas pasado un hermoso día Y lo termines Genial Así que nosotros Él hace siempre la magia de la radio Para que nosotros podamos Estar dentro de todos los Entre comillas Desastres Que podemos llegar a ser Él corrige todo Siempre Sabes Pilotear el timón En el momento justo Te queremos Leo Sabes que te queremos mucho Te queremos Bueno Por favor Alejandra ¿Nos podrías decir De qué se trata el programa? Te cuento Dale Hace un programa Para disfrutar La diversidad de la vida Fomentando el encuentro amable En un clima de alegría Para que el vigor de la vida Nos anime a caminar Hacia nuestra meta Seguros de que Deja tu huella Es tan importante Para vos Como para todos nosotros En Deja tu huella Somos todos protagonistas Bueno Esa es la idea Que todos seamos protagonistas Que todos pongamos un poquito Ese granito de arena Que todos tenemos Necesitamos Para poder Dar ondas positivas Y seguir adelante ¿No? Seguro Hoy podemos Un poquito atrasadito Salimos medio justo Con un tiempo medio justito Pero bien Acá estamos Sí Pero con todas las ganas Con todo el placer de siempre Sí La verdad que Esas clases del padre Manuel Son espectaculares La verdad que Es una cosa increíble No nos queremos ir Tal cual Tal cual Por favor ¿Tendrías redes sociales? Teléfono Para que la gente Que nos quiera comunicar O decir Alguna cosa Tenemos el grupo de Facebook Deja tu huella en la vida Tenemos el teléfono 4309 470 Y en Twitter Arroba Obispo Guión Bajo Manuel Pueden dejar los mensajitos Comentarios Pedidos Todo Perfecto Ahí está Todo lo que ustedes necesiten O quieran que Podamos hablar en la radio O programar algunos temas Que la gente le pueda llegar A gustar Me parece perfecto Ahí mismo lo pueden dejar Y a nosotros Con el tiempo Ya lo vamos a ir organizando A medida de lo posible Tal cual Todo lo que quieran proponer Perfecto Muy bien Bueno Como ustedes saben El padre Manuel No nos deja solos Siempre está con sus reflexiones Sí Sus cosas muy lindas También a través No solamente Acá en Deja tu huella En esta hermosa radio Que es www.conexionabierta.com.ar Sino también a través del canal 22 Todos los días A las 0 horas Sí Ahí también lo pueden ver En el canal A través de la web En el canal 22 Buscan canal 22 Enseguida le va a salir A las 0 horas También con sus reflexiones Y muchas cosas más Que realmente son hermosas Pero en este momento Vamos a tener Las reflexiones del padre Manuel Así que Leo Por favor Cuando quieras Un amigo verdadero Siempre estará Aun cuando no lo necesites Es un hermano del corazón No de sangre Por eso Un hermano Puede ser tu amigo Pero un amigo Siempre será tu hermano A un amigo verdadero Lo necesitas Porque lo quieres No lo quieres Porque lo necesitas Con la gente conocida Hablas Con tus amigos Te comunicas Un conocido te oye Un amigo Te escucha con el corazón Un amigo verdadero No te espera Te busca No adivina Intuye Y tiene siempre La frase exacta Con la que tu alma Puede florecer de nuevo Un amigo verdadero Te dice las cosas Tal cual son No las que quieres oír Camina contigo Solo por el placer De hacerlo Y te dice Siempre la verdad Que es el fondo De lo que tu esperas De un verdadero amigo Un amigo verdadero No necesita pedir perdón Ni tampoco lo reclama No busca explicaciones Porque sabe Que le bastan Las que ya posee Y no busca ser comprendido Sino comprender El amigo verdadero El amigo verdadero Trae paz Y no desasosiego Es constante No mudable Ofrece y nunca pide Y las razones De su corazón Son siempre transparentes Los amigos verdaderos Están juntos Aunque estén separados Se dan sombra Sin protagonismos Y jamás Buscan el bien propio Que es casi siempre Herencia del egoísmo Si señor Quizá por eso Los amigos verdaderos No abundan tanto Pero Observando Lo que tienes Sabes Que ya nunca Estarás incompleto Si tienes uno Un amigo verdadero Es una casa Con las puertas Siempre abiertas Es la roca firme Contra la desesperanza Aquel que no mide su tiempo Porque todo su tiempo Es tuyo El que Renueva tu espíritu Con el consejo Que necesitas Un amigo verdadero Convierte tu tristeza En alegría Y es por eso Que siempre estará Junto a ti Un amigo verdadero Te mira a los ojos No te observa Te apoya No te juzga Te habla de frente Y no te lastima Está contigo En los tiempos buenos Y también en los malos Porque finalmente sabe Que lo que cuida Cuando te cuida Es una parte de sí mismo Tener un amigo verdadero Es como tener un tesoro Quien tiene más de uno Ha multiplicado ese tesoro El único Que no se corrompe Ni se destruye Porque está depositado En su propio corazón Miguel González Autor de Un amigo verdadero Yo te deseo Que encuentres ese amigo Si alguien te ha defraudado No castigues la amistad Date la oportunidad De que ese amigo Llegue a tu vida Y te digo La mejor manera Es ser vos Ese amigo Para alguien Que Dios te bendiga Bueno Hermosa reflexión Hablando De los amigos De la amistad ¿No? Si Sabes que Le escuchaba al padre Y yo digo Que importantes son los amigos Y a veces uno Los tiene olvidados ¿No? En el correr de los días De la rutina diaria La verdad que sí Es importante Es muy valioso Sí, es valioso Aparte Como dice el padre Manuel No hay un Un amigo Te va a decir Las cosas como son ¿Por qué? Porque es tu amigo Eso es lo que tiene de bueno O sea Si vos te ve mal Te va a apoyar Si te ve Con posibilidades Te va a adendar Y si realmente Ve Que vos Vas a tomar Una mala decisión Creo que va a ser Uno de los pocos Que realmente Te va a decir No lo hagas Porque realmente Como dice el padre Manuel O como dice La reflexión Que acaba de Acabamos de escuchar Del padre Manuel Es eso Él también Salva Entre comillas Un poco de él También Al realmente Al tener una buena Una buena acción Una buena Ver bien realmente Lo que Lo que uno está por hacer Si estás por cometer un error Va a ser el primero En decirte Que no lo hagas Si indudablemente Y es como un hermano Viste que dijo Es el hermano Que se elige Es el hermano Que se elige en realidad Un amigo Un amigo verdadero Por eso Lo ideal Acá Además de todo Lo que se ha escuchado Es Buscar Ese hermano De la vida Que se dice también Ese amigo Que es un hermano De la vida Lo ideal es eso Y cuanto más hermanos Perdón Cuando más hermanos De la vida Tengamos Va a ser mucho mejor Las cosas se van a ver Mucho mejor Más enriquecidos estamos Exacto Ellos y nosotros Como personas Claro Yo voy a cumplir Perdón No Voy a cumplir 30 años Con una amiga Que lindo Conozco Bueno Ya pueden Mandamos un saludo Desde acá ¿Cómo es? Graciela Viale Perfecto Un saludo hermoso Desde acá Hermana del alma Me parece genial Nos entendemos sin palabras Mira Está sin hablar Es hermoso Es muy difícil llegar a eso Sí ¿Qué te parece? Es muy difícil Conocemos de toda la vida 18 años 30 años Imagínate Desde los 18 Me parece perfecto Y es muy difícil llegar Realmente a entenderse Con otra persona Que quizás No es de tu sangre Pero sí Es una hermana de la vida Y es una amiga Una verdadera amiga Lo que realmente Se llama amigo Eso es espectacular Y es lindo Ojalá todos Estuviéramos así Hay una canción Que decía Yo quiero tener Un millón de amigos ¿Te acordás? Bueno Es una canción De nuestra época ¿No? Sí Roberto Carlos Roberto Carlos Exactamente Y eso es lindo Realmente La letra Es muy Es muy complaciente En el sentido De que es verdad Sí Cuanto más amigos Tenés Más fuerzas Podés tener Para seguir Y en lo que sea Enfrentar lo que sea Que eso sería Lo ideal Para seguir cerrando Entonces sería eso Que cada cual Encuentre su amigo De la vida Y podamos llegar A tener Un millón de amigos ¿No te parece? Ay Sería genial No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo Es algo que vencer No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Si nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos Que pasamos sin superar No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin superar Que un amigo Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serán en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada Espectáculos, chimentos, actualidad Llegó el momento Llegó el momento de mantenerse informado En la voz de Marisa Cropanice Bueno, acá estamos Después de un hermoso tema musical Que tenía que ver con los amigos Realmente Tenemos una persona Una profesional Del otro lado de la línea Buenas noches Marisa Cropanice Bienvenida Deja tu huella Este aplauso es para vos Buenas noches Ariel Ale ¿Cómo están ustedes Queridos oyentes Y a toda la gente de la radio ¿Cómo andan? Bien Ante todo ¿Cómo está tu mami? Andabas con un problemita Con tu mamá ¿Anda bien? Y bueno, mi mamá sigue haciéndose estudios Para ver si se puede volver a operar Como había contado la otra vez Exacto Porque bueno, estamos en eso Estamos en las partes de todos los estudios Así que bueno Estamos, por ahora estamos bien Gracias por preguntar No, por favor Acá te mandamos todas las bendiciones Y todo lo mejor Muchas gracias De parte nuestra Y de todo lo que hacemos Deja tu huella Inclusive también de Leonardo Muchas gracias De todo lo que sabes Y lo que necesites Acá estamos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No, por favor Bueno, bueno Bueno, vamos a ver El orden del día ¿Qué está pasando en esta ciudad de Buenos Aires? Bueno Bueno, bueno ¿Cómo te irías al Mundial? Si tienes la oportunidad Ariel Te soy sincero Y te digo de corazón Si tuviera la oportunidad Iría para conocer el lugar Más que nada Me interesa el Mundial Sí, más Argentina Que realmente me encantaría Que salieran campeón Porque realmente se lo merecen Bueno, yo tengo un amigo Que trabaja Es este Productor de seguro Trabaja en una compañía Muy importante Y resulta que por ser El que más vendió ¿Sí? Un montón de seguros Durante este mes Exacto La empresa Le regala A los gerentes ¿No? Él no es gerente Él es productor de seguro Le regala Le regala Ya de por sí A los gerentes O a los que tienen cargos importantes Un viaje a Rusia Durante 15 días Con hotel Con nuestro lado Con todo Y este compañero mío Ganó el premio De 15 días De viajar a Rusia Por esta empresa Todo pago Dios quiera Que salga campeón ¿No? Ojalá Sí, porque nos veremos Que sí Pero Pero Acá nuestro querido Presidente de la Nación Nuestro querido Mauricio Macri Sí Hoy Justo hoy Hoy Resulta que había Muchos funcionarios Entre los cuales Yo conozco Que se querían rajar A Rusia O sea Nos vamos Nos vamos El 14 ¿Cuándo empieza el Mundial? El 14 Ale, ¿cómo estás? Bien El 14 o el 12 Sí El 14 Bueno Por orden del presidente De la Nación Ningún funcionario Puede ir al Mundial Apá Ah Noticias frescas Al último momento Como parte de las discusiones Internas Viste En la mesa de la política Con todos los problemas Que tuvo esta semana Que el subte Que el gremialista este Que el metrodelegado De los subtes Que el Gordini este Que los maestros Bueno, dijo Por un tema de gastos Para lograr Que el déficit fiscal No se vaya más para arriba Una de las medidas Del FMI Es que tomó Directamente El presidente Bueno Ningún funcionario Va al Mundial Rusia Nos quedamos Todos acá Y lo vemos Por la pantalla Directamente O sea que Ningún Ni ministro Ni nada Así que bueno Mi amigo logró A través de las ventas Irse al Mundial Se va al Mundial Y los funcionarios Se quedan acá ¿Qué les parece la noticia? Por un lado Por un lado Es bárbaro Por un lado ¿Te cambia la historia? ¿Vos crees que alguno De los funcionarios No va a ir? ¿No se va a hacer una escapada? El mismo Macri Ponele que Argentina Salga campeón Ojalá ¿No va a ir al último partido? Sí Lo hablamos Dentro de un mes Lo hablamos eso Sí Es verdad Dentro de un mes Lo hablamos Sí Y algunos van a poner Nombre falso Se van a ir Con nombre falso Se va a tener una peluca Sí Algunos se van a poner Bárbaro Pero bueno Pero igual Por eso te conté Al principio Esta entrada de mi amigo Que esto es verdad Lo que te estoy contando Qué lindo Lo felicitamos de acá Sí Bien por él Pero este chico Se mató Se vendió Muchos productos De seguros Productores de seguros O sea Viene, viene Durante parte del año Es un muchacho ¿Viste? Que reunió Bueno Con conclusión No van a ir al mundial Pero bueno Es así Esta es la noticia de hoy Pero tenemos Las noticias Bueno Sabemos que los periodistas Siempre tenemos que dar noticias Malas Lamentablemente No nos queda otra Pero yo dentro de un rato Te voy a dar todo Lo que va a pasar El fin de semana Que gratuitamente Y no que es maravilloso Dale Que me encanta Vamos a dar un más tiempo También a lo que te voy a contar Bueno ¿Qué vamos a hacer? El insumo Ariel Ale Leo Todos Todos Cuando vamos a comprar ¿Se acuerdan cuando yo les dije Que hacía dos semanas atrás Me querían cobrar a mí La lechuga a 100 pesos? Sí Le fue a 150 Y ahora bajó Bueno Lo que aumentó ahora Y se triplicó en su precio A ver Tres veces más En tres meses Es el impacto del pan ¿Quién no come pan? Todos Sí Casi todos Tiene como la base Cada mañana ¿Qué te parece? Pero estamos Yo me como todo Bueno, no pan Pero me gusta mucho lo dulce Me gustan las masitas Bueno, bueno Es así El top de las categorías De los productos Que más aumentaron En el periodo seccionado Es la harina Que es un 15,3 Bueno, las pastas secas Un 7% Las galletitas Las gaseosas Las cervezas La hierba Un 5% No, no Claro, porque un kilo de hierba Está a 100 pesos Claro ¿Eh? O sea que ya el 5% Te pesa también ¿Eh? O sea que ya el 5% Te pesa también Pero claro O sea que ya el 5% de acá 10 de allá Claro Dos de acá Tres de acá Por el hecho Yo te digo Aliel y Ale Vengan a comprarle A mi chupa el mercado Vamos todo al chino Acá viene la chinita Muy bien Te corre la chinita Me encanta La chinita que le Acá yo Escuchame Aliel Yo no sé hablar Hablar No entiendo No entiendo Que dice Pero yo te digo ¿Qué es un table? 4,1 no Yo lo pongo a 5 Pero después te pongo 2 por 1 Ah, porque Bueno Alguna cosa Chinita sabe Anda Por eso yo digo Todo esto está caro Vos vas a supermercados De gran categoría Que tienen Importantes en la Argentina Y te ponen El primero 80% Y el segundo el 70% Mirá bien Porque a mí el otro día Casi más Yo siempre hablaba Hablaba con Lita de Lajari En distintos programas de radio Y ella nos daba Sí, sí, sí Saben que falleció Hace un año y medio Y Lita decía Señora Camine Camine No se detenga Camine Camine Y ella nos daba Unos ejemplos divinos El supermercado Hay que aprovechar Por ejemplo Cuando el gobierno La ciudad dice Que en tal plaza Va a haber Las ferias estas De los alimentos Las ferias comunales Las comunales Que por ejemplo En Parque Rivadera Está todos los miércoles O en Parque Centenario Eso Nuestros queridos oyentes Les damos Las mejores Tratamos de ayudarlos Para que puedan Comprar en lugares más baratos Pero bueno Hoy en día Estas cosas que están tan caras Hay que buscar En marcas De segunda y tercera calidad Que son muy buenas también Sí, sí Es verdad Bueno Vamos rápidamente A información de último momento Que lo acabo de leer Y seguramente Ustedes también Es el tema De la periodista Que falleció Hace 3, 4 meses Atrás De Boras Pélez Volpin Sí, lamentablemente Revelaron que Un mal diagnóstico Llegó a ser La endoscopía Sí, dicen que Según comentan Los abogados En las últimas horas La familia informaron Que la internación Donde se le practicó La endoscopía Se debió A un mal diagnóstico Erróneo En el cálculo biliar No Ella no fue bien Diagnosticada Ese sábado Se le dio Una medicación Incorrecta Que agravó Su cuadro Y el lunes Y el martes Tuvimos ese deceso Lamentablemente Es el cuadro biliar Biliar, perdón Lo dije mal Lo que provocó Que después Entre lunes y martes Falleciera O sea que Fue innecesario La endoscopía Ay no Si mal no interpreto Lo que quiere decir Esta fuente Virtual de internet Entonces bueno Es peor Si ella no se hubiese Hecho la endoscopía Hoy la tendríamos acá Lamentablemente No, no Terrible Sí, lamentablemente Lo que decís Es algo Impactante Esto te estoy diciendo Desde el punto de vista Estoy leyendo Por supuesto Todo lo que tiene que ver Internet Todo lo virtual Que son La Nación Clarín O sea son puentes Fidelizas Fidelizas Exactamente Son verídicas Claro Y bueno Esto suele suceder Pero bueno Lamentablemente Una chica sana Que tenía Según algunos compañeros Tenía problemas Gástricos Pero no era para tanto ¿No? Es una pena Porque deja a sus hijos También Los ha dejado Lamentablemente Es una cosa increíble Tan joven Sí, sí, sí Y los médicos De los que se hablan Que son los médicos Son Diego Ariel Pialonker Si no lo digo mal Quien se hizo la escopía Y la anestesista Que previamente Cuando ella fallece Automáticamente Se acuerdan Que presentó Un escrito ante la justicia Que ella se ponía A declarar la indagatoria Y que cualquier cosa Que necesitaban Ella estaba a disposición Sí, recuerdo Y ella también Bueno, ella es la anestesista En el caso Pero bueno Los anestesistas A veces no pueden saber Si todo ¿No? Por eso son anestesistas Claro, no Se atienen solamente A la parte que les corresponde No tienen por qué ver Claro, exactamente De todo el diagnóstico De toda la historia clínica Y sí, es verdad Porque yo ayer A mi mamá Le fui a hacer Una resonancia Que la durmieron Sí Y yo, claro Para averiguarle Igual No sabía que era anestesista Le digo Usted me puede informar Cómo la vio Y me dice Mira, yo soy el anestesista Y no tengo ni idea de eso O sea que te estoy respondiendo Lo de Lo de tres Volpins Sí, sí, sí Estás confirmando eso Exactamente Bueno Vamos rápidamente Un poco a la farándula Al espectáculo Che, Tinelli ¿Dónde está Tinelli? ¿Dónde está? No sé No sé Se vino con la chinita No tiene la chinita La chinita La loquina Se fue con la chinita azul Bueno Les cuento que en la pantalla De Canal 13 El señor Tinelli No va a empezar su programa Hasta fines de julio Pasamos las vacaciones Seguimos con Tinelli Y empiezan El cálculo Que fines de julio Agosto Julio, agosto Pero ya Para eso que empieza Fin de año Bueno Porque bueno Son las distintas cosas Que estuvieron evidentemente Tinelli Con el asunto De ideas del sur Que dejó sin trabajo A muchas personas Sí Este Yo puedo dar fe Que los productores O sus grandes productores Están dando Talleres Cursos de talleres De workshop De producción televisiva Mirá Mirá que cosa Que no les deben estar pagando Que tanto el Chato Prada Estoy hablando De Chato Prada Y Fede Jope Están dando en distintos Primero empezaron Por Buenos Aires Y ahora están recorriendo Casi todas las provincias De la ciudad de Argentina Donde dan un curso Que se llama Producción televisiva Y yo estuve Estuve en ese curso Escuchándolos Por supuesto Y bueno O sea Tuvieron que salir A buscarse su sueldo Digamos Y más o menos Más o menos Hablando fríamente Y no es barato Te digo No es barato No, no Seguramente que no Pero bueno Ellos No eran de publicar Por Instagram Sus cursos Pero lo hacían Lo hacían a través De una persona De una jefa De prensa Pero el mismo Si se meten En el Instagram De Fede Jope Y de Chato Prada Más del Chato De Prada Van a encontrar Que él dice Que donde van a hacer Los cursos Hace poco Estuvieron en Buenos Aires Después en Tucumán Se fueron a Jujuy Saltas Van desde arriba Hacia abajo Mira Pero la gran No hubo distancia No hubo parámetro Con la distancia O sea Fueron directamente A todo el país Hay que salir Porque no hay plata Y bueno Igualmente Uno de ellos Está en Canal 9 Con Listorti En ese programa Que empezaron hace poco Fíjate que Bueno Siguiendo con Tinelli Para no irme En la pura tangente Te cuento Va a empezar En agosto Más o menos Y vamos a tener Tinelli Todo el verano Va a quedarse El programa Seguirá hasta febrero Claro O sea Corren los meses De la temporada Digamos Va a cambiar La forma De hacer programa O sea Acá en Argentina Empiezan En marzo Y termina En diciembre En diciembre O empiezan en enero Y termina en diciembre Bueno Tinelli va a dar vuelta Acuérdense lo que les digo La forma de hacer programa Van a empezar A mitad de año Viste que Susana empieza A mitad de año Y se va En diciembre Siempre Pero eso ya Es normal en ella Claro Tinelli Va a empezar Aproximadamente Como les dije Y según Los comentarios Que hay en distintos medios Virtuales Dice que se irá Hasta febrero Mirá Mirá que lindo Y también Ahora están los Martín Fierro Y él no se va a hacer presente Porque se va a hacer un viaje Así que bueno Chicos Díganme en el tiempo que tengo Porque quiero darles un poco Lo que vamos a hacer El fin de semana Y tenemos tres minutitos Bueno Entonces tenemos tres minutitos Entonces vamos a dar un poco de información Mirá Les cuento Yo siempre trato de dar información Que es gratuita Y no Pero este fin de semana Que tenemos tres días Para descansar Chicos Para disfrutar Para estar Pero a full Y que va a estar lindo el tiempo Perdón Si También 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 Creo que va a llegar a 21 grados ¿No? Si Bueno Te cuento El Teatro Colón Sale a la calle Para festejar Sus 110 años Oh De que manera La función Que hace el Teatro Colón Cumple 10 años De estar en Bueno De la apertura Desde la apertura Y cuando se inició El Teatro Colón La primera función El primer estreno Que hubo Es una comedia De teatro Llamado Aida Y de esa misma manera Al cumplir 110 años Lo que hace El Teatro Colón Es nuevamente Dar esta Gran 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 Versión De Aida Es una ópera De Verdi ¿Sí? Lo va a dar En el Teatro Colón Pero distintas funciones Para que la gente Pueda ir a verlo La función Del estreno De la ópera De Aida Es el domingo 27 Y se verán vivos Desde la pantalla gigante Se llama La Plaza del Vaticano No nos vamos A Italia ¿No? No, no, no Y te cuento Que está abierta Al público O sea Toda persona Que quiera ir Este domingo 27 A ver la ópera La puede ver Gratuitamente Desde la pantalla O sea Estamos hablando De algo gratuito Pero aquellas personas Que Esto se estrena Hoy mismo Que es 24 de mayo A las 20 horas Se estrena Se estrena hoy Se habrán estrenado Perdón por la hora Estoy media perdida En la boletería Y pueden retirar Inclusive Gente Pueden retirar Porque esto sigue O sea El Teatro Colón Abre la función Hoy 24 Y desde el domingo 27 Hasta el domingo 3 de junio Se puede adquirir Se puede adquirir Las localidades En las boleterías Del Teatro Colón Para ver esta gran obra Ah, qué lindo Pero el gobierno de la ciudad Lo que ha hecho Es Sortear 142 entradas Para Para que gente Puede ir a ver Este fin de semana El ensayo Que sale a la calle O sea La gente Que hace la obra Va a montar El ensayo De la obra De la ópera Caída En la calle Cerca del Teatro Colón También podés disfrutar De poder ir a conocer El Teatro Colón Con una guía Que te hace gratuitamente En distintos horarios ¿Sí? Qué bueno O sea Es una Es una ópera Muy linda Este Que quizás Aquellas personas Que entiendan de ópera Hay Inclusive hay músicos Hay un montón de cosas Que es maravillosa Entonces Bueno Está bueno Está justo en el Teatro Colón Que es una cosa Maravillosa Después tenemos Un montón de cosas Para este fin de semana Para que disfrutemos Juntos Para festejar Mañana ¿No? ¿Es 25? Sí Mañana 25 Bueno Te cuento todo lo que podemos hacer Por esto es medio largo Vos cortame Ariel y Ale Porque yo me voy por la tangente Bueno Vos decime Bueno La ciudad celebra el 25 El 25 de mayo En distintos barrios Celebramos Exactamente lo que estoy diciendo Va a dar clases de cocina Espectáculos Patios Recitales de música Visitas Ligadas por el casco histórico De algunas partes De la ciudad de Buenos Aires Todo esto Todo esto que te estoy nombrando Va a comenzar mañana Es todo libre y gratuito En distintos lugares Que la ciudad de Buenos Aires Te va a decir Una es la usina del arte Otro es el centro cultural El 25 de mayo Y otro es en los distintos puntos Emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires Y podemos disfrutar de un montón de cosas Que comenté antes ¿Y dónde lo podemos buscar? Digamos Todo esto Que te voy a informar De a poquito Lo podés buscar en En www.buenosaires.gov.ar En www.buenosaires.gov.ar Se abre una feria de mataderos ¿Será justicia? No te atiende personalmente Perfecto Al 43744649 Perfecto ¿Y tenés algún Instagram vos? Por supuesto Por supuesto Yo todo esto que comento siempre Lo levanto en mi Twitter Marisa Cropanice Donde digo Donde pueden ir a disfrutar El fin de semana También Chimentos Y tengo Twitter Instagram Y Facebook Marisa Cropanice Perfecto Marisa Muchísimas gracias Por estar esta noche con nosotros Como estás siempre Muchísimas gracias a ustedes Y bueno Será así Dios quiera Hasta cuando la próxima vez Que te volvamos a tener de nuevo En nuestro programa Muchísimas gracias Y ante todo Un beso grande a tu mamá Y esperemos que Que todo siga bien Sí Y cualquier cosa que necesites Ya sabes estamos acá Muchísimas gracias Les deseo un muy buen fin de semana Y que disfruten este El 25 de mayo Lo mismo para vos Igualmente para vos Te mandamos un beso grande desde acá Y este aplauso es para vos Y gracias Muchas gracias Ariel Y a todos Besos Gracias Ahora en Deja tu huella Conocé la historia del ferrocarril De la mano del especialista Ariel Mancilla Bueno y ahora Vamos con mi compañero Ariel Mancilla A escuchar historia del ferrocarril Bueno muchas gracias Ale Eso me encanta siempre Tus presentaciones Bueno lo que habíamos dicho Esta vez lo hice un poquito cortito Lo que habíamos dicho Hacia la semana pasada Habíamos terminado O mejor dicho Habíamos hecho un paréntesis Sobre el ferrocarril Central argentino Sí Porque habíamos llegado a un lugar Que lo hemos dicho En septiembre de 1900 Adquiere el ferrocarril Oeste Santafecino Que eran de 210 kilómetros De extensión Sí Claro hicimos un pequeño paréntesis Para poder hablar Un poquito de este ferrocarril Del ferrocarril Oeste Santafecino Bien El 17 de octubre de 1881 Se sanciona La ley provincial Que concede A don Carlos Casado de la Lizal La construcción de un ferrocarril Que partiendo de Rosario Uniría las colonias Candelaria Y la colonia Carlos Casado En realidad Muchos dicen Que las colonias Candelaria Y Carlos Casado Son las mismas Ah mira Claro Otros Otros comentan De que En realidad La colonia Carlos Casado Estaba Separada A unos kilómetros A aproximadamente Dos o tres kilómetros De entre una y otra Ajá Pero Como eso después Fue creciendo Sí Se fue como formando Una sola Eso es lo que comenta Por eso No puedo decir Cual de las dos Es la correcta Pero no había mucha distancia Claro Por eso Exacto No era mucha la distancia Pero viéndolo En esos tiempos Sí Estaba Separado Hasta que después Bueno Fue creciendo A medida que El Ferrocarril Se fue acercando Esas colonias Fueron agigantándose Por decirlo de alguna manera Ajá Y fueron creciendo Bien Y según dicen muchos Que la colonia Prosperidad Era una sola En realidad Perdón Perdón Prosperidad no La colonia Candelaria Sí Era una sola Se había formado Una sola Por eso No puedo decir Cual de las dos Es la correcta Pero lo que sí sabemos Es que Al formarse Queda una sola Que es Colonia Candelaria Claro ¿No? Por eso Después los trabajos Se realizaron rápidamente En realidad Bajo la dirección De los ingenieros Firmat Y Juan Morel Juan Morel Perdón En realidad Firmat Lleva a uno de los pueblos En la provincia de Santa Fe Que lleva ese nombre Que es Firmat Y debe al nombre A uno de los ingenieros De la construcción Del ferrocarril Oeste Santa Fecino Ah mira Bueno La primera sección Entre Rosario Y la colonia Candelaria O Carlos Casado Si no le quiere llamar Hoy tiene otro nombre La colonia Candelaria En realidad Muchos la conocen Como Casilda Ah mira El pueblo de Casilda La ciudad Que hoy es Casilda Sí, sí Era la colonia Candelaria También llamada Carlos Casado También en muchos casos ¿No? Bueno Fue inaugurada El 4 de noviembre De 1883 ¿No? El 7 de noviembre De 1887 Sus rieles Llegaron A San José de la Esquina Un pueblo más adelante ¿No? Y Después Desde aquí Llegaron A Cruz Alta El 6 de enero De 1888 ¿No? También Desde Casilda Se empezó a construir Una línea De 74 kilómetros A la colonia San Urbano La colonia San Urbano Como nosotros ya habíamos Aclarado Hoy es Melincué Sí O sea que ahí se Digamos Se unía Por decirlo de alguna manera Con la línea Del ex ferrocarril Gran Sur Santa Fe y Córdoba Que ya habíamos hablado De ese ferrocarril ¿De verdad? Sí, sí De acuerdo Claro Entonces bueno Y Entonces O sea La línea que iba Digamos Desde lo que es Casilda A Melincué Llegó a Chavas El 3 de abril De 1888 Y a San Urbano El 13 de agosto De ese mismo año Mira Ahora Lo dejamos ahí ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver O vamos a ver Qué fue O qué ocasionó Por decirlo de alguna manera La compra Del ferrocarril Gran Oeste El ferrocarril Oeste Santa Fecino Por el ferrocarril Central Argentino Hubo variantes Que eso lo vamos a contar El jueves que viene Ah bueno ¿Te parece? Dale Deja tu huella Con las últimas tendencias En moda y belleza Con los consejos Del especialista Alejandra Uribe Bueno acá estamos nuevamente Con mi querida Y amiga y compañera Alejandra Uri Nuestra La señora moda Nuestra señora moda Iba a decir Así que ¿Qué tenés para nosotros Ale El día de hoy? Bueno te voy a contar De la boda real Del sábado Ay que linda De la actriz Meghan Markle Y el príncipe Harry Que se casaron en Windsor Apa ¿Ves? Ahí está Siempre atenta Leves Te cuento El diseño estuvo a cargo De Claire Ware Keller Directora artística De Givenchy Fue un vestido sumamente adecuado Y sentador Que deslumbra por su sencillez El escote de la bote De mangas largas Y algunos detalles De encaje en el vestido Y en el velo La cola Se luce Pero no desentona Con el vestido Porque tiene una cola De 5 metros ¿No? Después El detalle De los hombros Y el volumen En la zona inferior Por el corte Del vestido Dan la figura Del reloj De arena A la flamante Duquesa Si bien se ajusta Al protocolo Tiene un toque sexy Más fiel a su estilo Con un escote bote Como te nombraba La señorita White Keller Diseñó un velo Representando La distinta flora De cada país De la Commonwealth Unidas En una espectacular Composición floral ¿Lo viste? 56 56 composiciones florales Ah, que lindo En un velo De 5 metros ¿No? Ah Añadió sobre esta pieza Que como te decía Tiene 5 metros de largo Y está hecha De tul de seda Con un borde De flores Bordadas a mano En hilos de seda Y organza ¿Te acuerdas que la otra vez Hablamos de 600 horas? Sí, habíamos hablado Claro, bueno Acá no sé cuántas horas Pero que está Que llevó su buen tiempo También te puedo asegurar Que sí Uff Y más sobre todo En esas telas ¿Sabés lo difícil que es Usar la seda Y la organza Sí, lleva trabajo Por eso Bueno, este velo De largo catedral Se le dice Se complementa Con una tierra De diamantes Con una flor central Hecha en 1932 Que perteneció A la reina Mari Y ahora es una De las joyas De la reina Elizabeth II Que prestó A la novia Para la ocasión El cabello recogido Hace que se luzcan Sus hombros Y su rostro Al igual que la tierra Ideal para su contextura Porque viste Que es delgadita Exacto, sí Lindo cuerpo Lindo cuerpo Sí La peinó Birch Norman Y el maquillaje Estuvo a cargo De Daniel Martin El ramo de novia Incluye rosas blancas Que eran las favoritas De la princesa Diana Una forma más De recordarla Durante la ceremonia Porque eran así Como detalles ¿Viste? Sí Recordándola a ella El segundo vestido Que utilizó Era para la fiesta De noche Era más ajustado A su impronta sexy Y más descontracturado ¿Sí? El estilo Y la manera de vestir De Meghan Markle Ha ido mutando Con el paso del tiempo O sea En estos últimos meses ¿No? Previo a la boda Como que cambió El estilo de ella La actriz De sweets Ha dejado atrás Su estilo clásico Que es lo que te comentaba recién Con toques sexys En donde utilizaba Más escotes Mini faldas Y colores estridentes Para dar lugar A un estilo De aire más refinado Si bien conserva La impronta sexy Ha refinado mucho Su estilo Cambiando las mini Por faldas tubo Los colores estridentes Por tonos pasteles Incorporado a los volados Y las prendas De sastrería La marca de etiqueta francesa Givenchy También fue elegida Por la mediática Kim Kardashian Para su boda Con el rapero Kenny Weiss En el 2014 Y su precio rondaba ¿Tenés idea de cuánto Ariel? No, ni idea En dólares 500 mil Apa Kate Middleton La duquesa de Cambridge Había elegido Para su propia boda Con el príncipe William Un diseño de Sarah Burton Para Alexander McQueen Que tuvo un costo De 250 mil euros Opa Ahora te cuento El detalle final Los 387 mil libras Esterlinas Que costó el vestido De Markle ¿Sí? Según invitados De la boda real Salieron del propio Bolsillo de la novia Por lo que no habría Implicado un gasto Para la corona británica ¿Qué tal? Se lo pago a ella Ah, mirá que bien ¿Viste? Imagínate Hace la conversión 387 mil libras Esterlinas ¿Qué sería? A pesos Dólares Y de dólares a pesos Bueno, mejor no lo hagamos Sí, mejor es como lo hay Lo dejamos ahí Así que bueno Ese es el broche Final Que no le costó nada A la corona británica El vestidito No, pobre Tienen tantos gastos No, pobrecitos ¿Viste? ¿Dónde te encontraste Entramos, Ale, por favor? Mis 15 rocíos Twitter, Instagram, Facebook Donde quieran Bueno, ahí te vamos a buscar Entonces cuando queramos O que la gente Las mujeres quieran lucir Un lindo vestido Claro Y ahora van a salir Todos los vestidos De novia similares Seguramente Te van a buscar el estilo Genial, entonces Ahí lo buscamos Solo mirarte Cuesta tiempo y vida Solo acercarme Grita el corazón Que desafina Y si me alejo Me renuevo Y piso firme Vuelvo a encontrarte A la vuelta de la esquina De carnavales Están escritas tus caderas De soledades De soledades Y de amor En mil maneras Y aunque me miento Cuesta mucho Olvidarte Hoy me declaro Eterno adicto Al verbo amarte Y aquí estoy Frente a ti Dibujando una sonrisa Porque no sé qué decir Dibujando una sonrisa Y ahí estás Dibujando una sonrisa Dibujando una sonrisa Dibujando una sonrisa Como una melodía Que nunca dejaré de oír Solo querer que a ti Me abre entero Es recordar Llegó el momento de escuchar Los mensajes de luz Con Eduardo Mercer Alcina En Deja tu huella Bueno, acá estamos nuevamente Después de un hermoso tema musical Estamos del otro lado de la línea Con Eduardo Mercer Alcina Bienvenido, Eduardo A Deja tu huella Buenas noches Este aplauso es para vos Buenas noches Buenas noches, Ariel Buenas noches, Edu Hola, Ale Hola Andaba con un poquito de nana Me dijeron Puede ser o yo estoy equivocado No, no Hoy no hubo nana Hoy hubo Tuve que trabajar Ah Eh Duramente Este Y bueno Había que quedarse Y bueno Seguro No queda otra ¿Qué tenés En nuestros mensajes de luz Para hoy? Bueno, Ariel Mirá Hoy me puse a pensar Este Viste que hay tantas personas Que van a orar Al Salto Sepulcro Van a la Meca Y van al Muro de los Lamentos Pero cuando regresan Siguen sin respetar al prójimo Siguen abusándose del más débil Y sobre todo Si es otra religión Otra raza Otra nacionalidad ¿No? Eh Para mí son falsos devotos Viste Hay muchos que dicen Yo adoro a Dios Cuando solamente adoran a su Dios A su Dios Dejando de lado el respeto a las creencias De los otros Viste dejando de lado El ecumenismo Ese ecumenismo Que el padre Manuel Pregona desde que lo conozco Sí Y hace como 30 años Que lo conozco Yo no soy seguidor de Sabres Ahí va Vale Aclaro Pero Admiro un mensaje suyo Que una vez Este Transmitió a sus seguidores Que les decía Que no gasten dinero En ir a verlo Decía que agarran el dinero Que se queden siendo buenas personas En sus países Y donaran el dinero Del viaje A los pobres ¿No? Que para ser espiritual Alcanzar a concaerse en su casa Este Yo personalmente opino Que Dios solo se va del corazón Del que renuncia A abrazarlo Si uno En cambio Se empeña en abrazar a Dios Aun cuando falle Aun cuando La propia conducta Parezca decir Que uno está fallando Dios permanece Porque Ahí es cuando uno entiende La frase que dice Que uno tiene que ser Como un cordero Que se cae al barro Pero se retira Se limpia Y se continúa En lugar de ser un cerdo Que se cae en el barro Y se queda revolcándose Es verdad Claro Yo opino que mientras se persiste Mientras hay empeño Mientras A cada caída le suceda El incorporarse de nuevo Dios estará ahí con nosotros Yo ustedes saben Tengo cuatro hijos Todos muy distintos Y me alegra Tanto como Cuando uno de ellos Alcanzó un anéxito Cuando otro Fracaso tras fracaso Vuelve a levantarse E intentarlo Aprendí a no condenarlo Y a no permitir Que sus hermanos Los condenen Porque Intento ser Un buen padre Y yo digo Entonces chicos Si Dios también es padre Y es padre celestial Y no creo que sea tan distinto A un padre humano Yo creo que Dios ni condena a sus hijos Ni le debe agradar Que uno de sus hijos Condene a otro Y creo Que le agrada En una de esas Tanto Como que lleguemos A la meta De la perfección espiritual Como que lo intentemos Aun cuando nos pasemos Toda la vida fallando Volver a intentarlo Yo creo que Dios Lo alegra Pero Tómenlo con pinzas Porque chicos Es algo que yo creo Y por eso No puedo probarlo Pero bueno Lo que sabemos Que sos un buen padre De eso estamos Completamente No intento Yo también No sé si soy buen padre Dentro de unos años Te voy a decir Tengo mis dudas Pero bueno Que lo digan tus hijos Mejor ¿No te parece? Es que son parciales Ellos me quieren Me perdonan todo Y bueno Eso es lo bueno Como todo hijo Acá dice Mi compañera Ale Bueno Sabemos también Si decime Ibas a agregar algo Perdóname No, no, no Que si Como todo hijo Que siempre te perdonan Los chicos Sabemos que sos Autor del factor animal ¿Puede ser? Eso se rumorea Mi querido Ariel Eso se rumorea ¿Y dónde lo podemos rumorear? Rumorear Rumorear Chumiar Y vislumbrar A ver dónde En internet En www.elfactoranimal.com Ahí pueden entrar A ver A ver A humear A leerlo Este Que está libre Ahí para todo el mundo A curiosear un poco ¿Cómo que dice? A curiosear Y a opinar Que está buena la opinión Me parece perfecto Si es constructiva Mucho mejor Exactamente Bueno Muchísimas gracias Edu Un beso para vos Un beso grande Y que tengas un lindo Fin de semana largo Que descanses Lo mismo para vos Y que descanses un poquito Bueno Nos vemos Un beso Un besote Bueno ya hemos llegado Casi al final Pero acá mi compañera Ale Tiene un pequeño anuncio ¿No es cierto Ale? Si te quería comentar Dale Bueno Una vez al mes En la parroquia del buen pastor Se hace La clínica del alma Ay que lindo Me encanta Y es la curación De todo daño Y brujería A estar atentos Si quieren consultar algo Pueden llamar De lunes a viernes A secretaría ¿No? De 15 a 19 horas Al 4759-9067 O al 4750-3269 Muy bien Perfecto Entonces ¿Podemos repetir lo último? O sea La clínica del alma Si Entonces ¿Dónde tendría? Si yo quiero averiguar algo Para ir O para Consultar Que días se hacen Para el mes próximo Por ejemplo Tiene que llamar De lunes a viernes De 15 a 19 horas A los teléfonos 4759-9067 O al 4750-3269 Perfecto Ahí mismo Se van a hacer Pueden hacer Todas las averiguaciones Correspondientes Y ahí le van a dar El turno En el caso de ser necesario Y También los días Que realmente Atiende la clínica del alma Es algo hermoso Realmente Vas ahí Y te despejas de todo Es espectacular ¿Qué te parece? Eso es hermoso Salís sano Bueno entonces Los que quieran Adelante Entonces pueden llamar ahí mismo Y ahí van a salir Van a Ser asesorados Que es la Tal cual Así es Ahí van a ser asesorados bien Y bueno Los esperamos Cuando corresponda Bueno Ya como dije antes Ya hemos Casi llegado al final Con este programa Y Volviendo a felicitar A A Leonardo Arce En su día Y Esperemos que lo termine Mucho mejor Nosotros ya hemos Casi terminado el programa Ya estamos terminando el programa Así es Y Será Si Dios quiere O Dios mediante Como yo digo siempre En otro Hasta el jueves que viene En otro programa Que hemos dado en llamar Deja tu huella Deja tu huella Un lugar de luz Deja tu huella Deja tu huella